muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte bueno pues rocío flores acaba de publicar en su cuenta de instagram si para acaba de publicar unas palabras que yo pondría las manos en el fuego como se dice que van dedicadas a su abuelo que en paz descanse rocío jurado y pedro carrasco y las palabras dicen lo siguiente visítame en mis sueños y cuéntame cómo te va en el cielo yo yo como digo pondría las manos en el fuego de que esas palabras van dirigidas hacia su abuelo materno que en paz descanse yo puedo ver en este mensaje una falta de amor algo no que le falta no a rocío flores y por eso pone este tipo de mensaje visítame en mis sueños y cuéntame cómo te va en el cielo yo lo quiero ver como que como que sus abuelos han sido alguien tan especial para ella y le han dado un cariño tan grande que tal vez pues ahora pues está echando en falta ese cariño no por eso dice y se acuerda no de sus abuelos y dice visítame en mis sueños sabemos que las personas muchas veces cuando estamos ahí a punto de dormirnos y nos acordamos de alguien yo por ejemplo me acuerdo por ejemplo antes de dormirme de mi madre que hoy en día ya no la tengo conmigo pues ese mensaje es una falta de no pues de cariño no de tal vez el cariño que no le está dando su madre y por eso se acuerda de sus abuelos no esto os quería traer no sé qué opináis vosotros dejarme vuestra opinión muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión